El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue quien no quiso trabajar para poder construir una candidatura en común en la capital del estado. Así lo denunció Guillermo Valencia Reyes, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, quien responsabilizó al exindependiente de no poder construir en la capital del estado. Fui quien siempre estuvo dispuesto a construir por el tema de Morelia. Y aquí ya no fue un tema de partidos, no fue un problema con el PAN, no fue un problema con el PRD, ni fue un problema con el PRI. Simple y sencillamente Alfonso Martínez no quiso ceder la sindicatura al PRI para ir juntos en Morelia. Él fue quien no quiso y él tendrá que asumir las consecuencias de sus decisiones. La razón no la sé, que se lo impida no la sé, pero sí sé que no le gustó el perfil, la propuesta que hizo el partido concretamente. Y también quiero decirles, Edna Martínez Nambo, y también quiero decirles que no hubo una propuesta de él, de alguna PRIista que pudiera acompañarlo en fórmula. Remarcó que se tuvo apertura por parte de las dirigencias del PAN y del PRD, y que también se tuvo la intervención desde el Comité Nacional del PAN a cargo de Marco Cortés. Hay aspirantes registrados en los cuatro distritos. Hoy la Comisión Estatal de Procesos Internos estará emitiendo los dictámenes. Yo les quiero decir que hemos sido muy cautelosos en manejar la información, porque es un proceso interno al que yo inclusive no tengo acceso ni tengo injerencia, pero hay registros por el Distrito 17, se registró la compañera Daniela de los Santos Torres y otro compañero, por el Distrito 11 se registró dos personas, por el Distrito 10, 3, por el Distrito 16, 2. Y espero que de entre ellos salgan los candidatos, porque además son cuadros muy valiosos del partido, a los que les quiero decir que tal vez ellos se registraron con la intención de que pudiéramos ir en candidatura común. Pues yo, algunos de ellos que me han escrito en los últimos días, he sido muy claro al decirles que vamos a ir solos PRI en los cuatro distritos de Morelia, y desde aquí pues haremos una campaña con mucha pasión para reafirmar el orgullo de ser PRIista. Fue el pasado viernes cuando también se llevó a cabo el registro de los aspirantes del Revolucionario Institucional para las posiciones locales, y el presidente del Comité Municipal de esta Fuerza Política, Olivio López Mújica, se inscribió como aspirante para poder contender por la presidencia municipal de la capital michoacana. Reporto Paranoti 13, Laura Ábalos.